En tu mano yo aprendí a beber agua Fui borrón que se quedó preso en tu paula Porque yo corté mis alas y el anillo que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue el encanto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro ojo caiga Pero nadie debe ver Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro ojo caiga Tal vez otro ojo caiga Pero dale Te beber Tal vez otro ojiste Gracias por ver el video.